En caseritas tenemos como opción de regalo y digamos de último momento, así para los que se colgaron, tenemos box, cajitas dulces de diferentes tamaños y con diferentes, digamos, motivos. Uno que puede ser usado como desayuno o merienda, que va desde el budín, algún bizcochito, masitas, masas finas y bueno, le dimos un poco de color con unas masitas decoraditas de, digamos, con la camiseta de Argentina, el número 10 que dice papá, unas medallas de campeón y bueno, y unas masitas decoraditas como alusivas al día del padre. ¿Vi también saladito? Sí, esa es una de las propuestas dulces. Después tenemos cajitas un poco más chicas que son box como para el cafecito, que bueno, ahí ya le pusimos más chocolate, tienen alfa brownies de los cuatro sabores que tenemos, son alfajores de brownies rellenos con dulce de leche, otros con frutos rojos, con marroc y con dulce de leche. Los bombones, las trufas rellenas, que también este box tiene trufas rellenas y algunas masas secas, ideal para el cafecito, para compartir también, ¿no es cierto? Y después tenemos cajitas de bombones de diferentes tamaños y las armamos ahí en el negocio con las trufas que le gusten. Y también en un formato de bolsita, esas bolsitas craft con blondita y la etiqueta del día del padre, todo que queda muy lindo y ahí podemos meter lo que queremos. Hay diferentes tamaños de bolsitas y le podemos poner trufas, alfa brownies, alguna pasta frolita, algo así como para un presente. Por ahí vamos, nos reunimos en familia y queremos llegar con un presentito para cada papá. A veces tenemos, bueno, el padre, el suegro, el cuñado. Las mujeres siempre nos ocupamos del regalo de todos. Claro, de los detallecitos, bueno, podemos llegar con una bolsita de algo dulce para cada uno, que me parece una linda. Bien, Vivi, ¿y de precios más o menos de qué precios arrancan? Las bolsitas dependen de lo que le pongamos adentro, pero podemos, qué sé yo, tal vez desde 1.500 hasta lo que quieran. Bien, bien, accesible. Sí, accesible. Saladito también, pero eso sí, es por encargue anticipado. Bien. Podrán encargar, yo les diría que esta noche, mañana a la mañana, medio temprano, todavía están a tiempo, son unas picaditas. Picadas, sí. Todo tipo de fiambres, bien completo, hay dos tamaños de picada y, bueno, tienen desde jamón natural, jamón crudo, jamón cocido, variedades de queso, trufas de roquefort. Bueno, le ponemos aceitunitas, cerecitas, frutos secos, como para completar la variedad que quede, digamos, bien variado y arregladito en caja visor. Es un muy buen regalo. ¿Cuándo se van a retirar esas picadas? El domingo a la mañana, vamos a tener abierto desde las 9 de la mañana hasta las 13, a más tardar 13.30. Bien. Va a estar abierto, a la tarde después vamos a tener cerrado y las van a retirar ahí en ese momento. Si alguien la encarga para el sábado, el sábado a la tarde también, por eso, llaman y coordinamos la entrega. Bien. Igual que los box dulce también. Los que van encargando, nos ponemos de acuerdo si lo quieren venir a buscar, tanto el sábado a la tarde como el domingo a la mañana, porque por ahí lo pueden retirar el sábado a la tarde y tenerlo listo para entregárselo al papá en el desayuno. ¿Cómo son los horarios del sábado de atención? El sábado vamos a estar desde las 8 y media de la mañana hasta las 13.30 y desde las 16 hasta las 21.30. Y el domingo entonces hasta las 13. Claro, hasta las 13. Aquellos que ya tienen resuelto el tema regalos también pueden buscar cosas para la mesa, desde el almuerzo, para la tarde, para el mate y también se viene un fin de largo, así que si querés recordar un poco las cositas que tenés ahí para ofrecer y cómo van a ser la atención o si trabajás o no son lunes y martes. Sí, bueno, tenemos todo, estamos preparados con todos los postres, todo lo que es los postres de piononito con crema, está el chajal de durazno, capuchino que es con café de chocolate, borrachito, selva negra y bonobón. Después tenemos tiramisú, cheesecake de frutos rojos, la marquís, vamos a hacer también rojel pirineo, el rojel si quieren encargar los rojel grandes que por ahí les gusta pueden encargar, pero lo demás tenemos todo en stock. Y bueno, lemon pie, tarta de fruta, de frutilla, de todo. Las masas finas, que también es una muy buena opción y se vende mucho para estas fechas, también tenemos en stock como para que vengan a buscar. Esto también puede ser un lindo regalo, un estuche con masas finas, un lindo presente. ¿Y lunes y martes cómo son los horarios? Lunes y martes por la mañana desde las 10 hasta las 13.30 horas. Y por la tarde hay un día que creo que no voy a estar, pero no sé si es lunes o martes. Bien, por redes sociales seguramente lo vas a encontrar. Yo lo voy a publicar, todavía no lo tengo confirmado, pero bueno, yo voy a estar publicando por redes los horarios, pero a la tardecita seguro que después va a estar abierto porque están también los que se siguen reuniendo y por ahí quieren buscar algún postre o algo para la noche. Si surge alguna entrevista, alguna reunión, bueno, quieren llevar algo dulce, pueden darse una vuelta por el horario. Y en tanto para la merienda tenemos todo lo que es budinería saludable, que estamos también con stock completo y la budinería integral. Y pastafrolas integrales, masitas integrales, también tenemos sin gluten para los que tienen problemas con el gluten. Y todo lo que es la parte de húngaras, que también está lindo por el mate. Y bueno, la torta de limón, la de manzana, la madrugada. De todo. Hay que todo el fin de semana va a estar fresquito, así que va a estar lindo para estar adentro tomando mate, viendo pelis y comiendo cosas ricas. Bueno, Vivi, muchas gracias por venir. Y tenemos el sorteo del Día del Padre. Ah, a ver, a ver cómo es. Así que todos los que van viniendo se van anotando y vamos a regalar dos box dulces. Dos box dulces. Así que todos los que van a comprar en estos días se van a llevar un humedito y se van a anotar. Bueno, Vivi, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos.